Disfrutando de la música de la familia Lirares Esa noche bailamos, dice Los Tonys, Los Tonys Ahí saludamos a una de las organizaciones más grandes de San Juan de Aragón La organización Los Tonys, mi compadre, el compadre El Cordolins Todos los Tonys y Amiga, Veros y Momami Cinco de Febrero Sí Y compadre el Campeonete Ya nos vemos el próximo viernes En un sábado Después de allá con los tamales Dicen Sentimiento Chabelo El Juan El Libar El San Chifón siempre con la clave Chabito será cuatro, puro teluquita la bella El Miao, puro peñoncito, puro peñoncito Sí La chica Y toda la mano del Rosario Ale, le mandamos un gran saludo Sentimiento Chabito será cuatro, puro teluquita El Lango, puro teluquita, vano de zapata, puro peñon Y en los baños Dicen La niña es un amor para Charlie Yela Ahí están los hermanos Luisito Ben y toda la comitiva Esmeralda Esmeralda Ahí nos acompaña Ángel de Jesús La van a los camposales de Los Ángeles de Santa Bárbara Dicen Y amor y ponte los sonores del amor para Carlitos Hasta la ponemos Si hay tiempo Si no Se las veremos Sí Las hechorras y la franca del observatorio Te llego Yasmincita Perea Saludos a mi Yasmin Perea, saludos Sentimiento dice Ahí nos acompaña el chicharro y los chocados de vano de Tichayuca Ahí nos acompaña el chico Este es el sentimiento peruano Con amor a Perú Edwin Delgado Para Maggie Yeder Giovanni Pato el chico vacilón La chica es Mamarre Para Gerardo Todo barrio norte presente con la clave Sí Saludos para Guillermo y yo Sin la mano de Coajimalpa Allá nos vemos Seis de Acosto Saludos a la clave y Sibonella Allá en Coajisalsa Guitarrita Para Guillermo y Brandon Anthony Cortés Y la mano adelantada de las Campos Salsa dice ¡Ay! ¡Qué bonito sentimiento, eh! Carriomonte La mano de San Juanera La mano de San Juan de Naragón ¡Qué bonito se baila Naragón! ¡Dies y manda! El limón de la alcancía Todo el amor de la hotel ¡Chapi Chapi Chapi! ¡Puro clave! ¡Puro linares! ¡Qué bueno los chico pues! ¡Panitos al cielo de parte de Tuida! ¡Ataquería el caño! La mano de Coquitines Gali para Siete con la clave y escandalosos Saludos ¡El netmar! ¡El mocho y los gatos de las asociaciones dejados! ¡Se va! ¡Diese! ¡Se va! ¡Istarrengo! ¡Qué bonito sentimiento, dice! La mano de los elfines allá en Santa Zulia Sacanducía, Barrio Norte Ahí está mi amiga Lupi ¡Mira cómo baila Lupi! ¡Sentimiento! ¡Dos los mismos fogos para el man Siempre apoyando a la clave ¡Para Juan Carlos! ¡Cuando a los ojos rojos! ¡Un saludo! Héctor Mario Luis Cotineros ¡Diese! ¡Solido corazón cubano de la IFA David! ¡Y aparte de Víctor García! ¡Y todos los niños sin amor allá en Toluca! ¡Y Cristi Jackson Linares! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué bonito tema tan sabroso! ¡Para Juan Carlos!